Hola, buenas tardes. Estamos desde casa. Estamos hoy día domingo, celebrando el Día del Patrimonio. Ya han sido dos jornadas bien interesantes a lo largo de todo Chile. Y hoy día quisimos estar con ustedes en la casa. Estar con toda la comunidad FOJI, con las orquestas juveniles e infantiles de todo el territorio, desde Arica a Magallanes. Esta no es una entrevista. Hoy día nos quisimos juntar con dos amigos de la familia, que nos van a contar un poco acerca del patrimonio, pero el patrimonio de la FOJI, el patrimonio de las orquestas juveniles e infantiles. Entonces, sin más, voy a darle la palabra a una querida amiga que conozco hace mucho tiempo. Una persona súper importante para nosotros, para la Fundación, Magdalena. ¿Estás por ahí? Hola, Magdalena. ¿Cómo estás? Hola, querida Alicia. Un besito, un abrazo desde Coyhaique en este día tan importante. Y muy agradecida de que la Fundación no olvide a mi papá. ¿Qué eres Magdalena Rosas? ¿Y por qué estás acá hoy día? Bueno, yo soy hija de mi padre. Orgullosa hija de mi padre. Me he dedicado toda la vida a la música. Cuando tengo un posgrado en gestión cultural en la Universidad de Barcelona. Vivo en Coyhaique hace 35 años. Y cuando me preguntan cómo aprendí gestión cultural, siempre digo que mi primer maestro fue él. Porque yo estaba en tercer año en la universidad, en la Chile, estudiando pedagogía. Y él me dijo, bueno, como usted está estudiando pedagogía, ¿por qué no hace un proyecto? En esa época estaba partiendo la Fundación Beethoven y estaba partiendo una relación bien estrecha que hubo con la Municipalidad de Providencia. Y me pidió que inventara un programa con los elencos del Ministerio de Educación para las escuelas municipales de Providencia. Entonces yo, como fiebre, tenía 21 años, 22 años, le llevé el proyecto. Entonces se lo escribí a máquina, así como en esa época recién, yo creo que con los computadores. Se lo llevó y lo empezó a leer y me lo, así como era él, me lo puso, me lo tiró arriba de la mesa, así como con el cariño siempre, pero, y me dice, así no se escribe un proyecto. Y yo le digo, pero papá, ¿qué hice mal? Mire, me hice. Y los proyectos tienen fundamentos, objetivos, dice. Y me hizo mi primera clase de cómo escribir un proyecto. Por supuesto que ese proyecto lo realizamos, lo ejecutamos, tuvimos algunos premios, porque fue una serie de 84 conciertos en las escuelas municipales de la Comuna de Providencia. Fue una experiencia increíble y tremendamente enriquecedora para mí. Fue mi primer trabajo formal en gestión cultural, así que imagínate. Y estoy acá porque creo profundamente en lo que se hizo con la fundación, creo profundamente en la creación. Discutimos mucho en esos años, yo acá, él allá, pero conversábamos mucho. Y bueno, asistimos a los encuentros de dirección y también todo eso me influyó para yo dedicarme y aprender gestión y trabajar en la Dirección Regional de Cultura, crear la institucionalidad acá y estar parte del sistema institucional de lo que hoy día es el Ministerio de la Cultura. Así que un orgullo haber sido su hija, en realidad, y haber aprendido tanto de él. Gracias Magdalena. Magdalena Rosas, hija del maestro Fernando Rosas, el ideador de la Fundación de Orquestas Juveniles Infantiles y yo diría del movimiento, digamos, desde el 92 de las Orquestas Juveniles. Y también está con nosotros hoy día, desde Coquimbo, ya hacia el norte, una persona a la cual yo le tengo mucho cariño y respeto, que hoy día trabaja, bueno, desde el minuto uno siempre ha trabajado con nosotros, José Urquieta, que nos acompaña este domingo. Hola José, si les cuentas a todos quién es José Urquieta, no solo el coordinador que hoy día conoce todo el mundo de la región de Coquimbo. Gracias José por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Magdalena, Alicia, un orgullo, un placer poder estar compartiendo con ustedes esta instancia y realmente me emociona porque en esta conversación hay tantas historias, tantos recuerdos, de tanto esfuerzo, de tanto trabajo. Yo soy uno de los iniciadores de las Orquestas Juveniles, gracias al maestro Jorge Peña. Yo tuve el orgullo, el placer, la dicha, la felicidad de haber pertenecido a la primera orquesta juvenil que él creara por allá por la década del 60, el año 1964 específicamente. Y donde se inició todo este movimiento musical, justamente acá en la región de Coquimbo, específicamente en la ciudad de La Serena. Desde ahí yo no abandoné la música. Todo lo que soy, todo lo que soy, se lo debo sin duda al movimiento musical, al maestro Jorge Peña. Él fue el que me puso el oboe en las manos. Y de ahí nunca me separé de la música. Tuve el agrado de conocer al maestro Fernando Rosa, de poder trabajar con él, de invitarlo a que dirigiera aquí en la ciudad de La Serena, con la orquesta de la universidad. Compartimos aquí en mi casa, un almuerzo, y conversando siempre de la música. Y yo, la verdad que siempre para mí ha sido un agrado estar colaborando y participando al interior de la Fundación de Orquesta. Como lo digo, siempre con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero con la dicha y la gratitud de que al final está la recompensa de que hacemos felices a miles de niños, a miles. Y siempre, cuando terminamos los encuentros y regresamos, vemos como los chiquillos vuelven tan felices, tan cargados de energía y dispuestos a seguir en la parte musical. Para mí, realmente, como digo, reitero, un orgullo trabajar y colaborar con esta institución que cada vez crece, crece, y a cuando empezamos, hoy día realmente es una tremenda institución. Ojalá que siga creciendo así. Así que, gracias por invitarme, gracias por compartir esta conversación. Gracias, José. En realidad, escucharlos igual emociona. Emociona mucho porque esta fundación parece grande, pero todavía somos chiquititos, estamos recién, todavía estamos en pañales. Bueno, contarles un poco, para los que no me conocen y están ahora en su casa, mi nombre es Alicia Pardo. Yo partí en la fundación cuando todavía no era fundación, cuando éramos el programa de orquestas juveniles de la División de Cultura del Ministerio de Educación, en el 97. Por tanto, hay varios que ya me llevan historia. Desde el 92, que nace la Nacional Juvenil, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Yo tuve el orgullo de partir en el programa, éramos tres, cuatro personas. Estaban la señora Rebeca, Juanito, obviamente don Fernando y Claudio Pavés. Éramos un programa súper chico, que estábamos en una oficina que era de dos por dos, en que funcionábamos en la fundación Beethoven. Pero siempre con harta garra de hacer de este programa o de las orquestas juveniles, digamos, una realidad. Súper emocionados porque cuando partimos como fundación, y bueno, antes de la fundación, existían en Chile seis a ocho orquestas, hoy día quinientas. Y quinientas orquestas gracias a dos figuras importantes que ustedes ya nos acaban de mencionar. El maestro Jorge Peña y el maestro Fernando Rosas, que son los íconos de las orquestas juveniles en nuestro país. Entonces, a lo mejor para comenzar, un poco que nos cuenten qué significan José. O sea, yo creo que ha tenido la fortuna, una tremenda fortuna de todavía en el Día del Patrimonio recordar a dos grandes íconos y que tú los viste, que te formaron, que te ayudaron, que nos ayudaron a estar hoy día sentado donde estamos posicionados. Bueno, sin duda, yo lo mencionaba recién, tanto al maestro Jorge Peña, que el impulsor de esto de las orquestas juveniles y que entregó un tremendo legado a la parte musical chilena, ¿no? Y participar en ese proyecto ha sido muy hermoso. Y bueno, hasta hoy día yo estoy, soy, trabajo en la Universidad de La Serena, impartiendo clases de OBOE, a la vez también en la Escuela Experimental de Música, Jorge Peña G., y siempre ligado a la actividad musical. Y como decía con don Fernando, que él después también retoma esto que dejó Jorge Peña. Y aquí hay varias anécdotas, varias historias, y un poco curiosas, entre Jorge Peña y Fernando Rosa, dado que el maestro Rosa no creía en el proyecto de Peña. Entonces ellos tenían varias discusiones. Yo recuerdo haberlos visto discutir mucho en los seminarios que hacía Jorge Peña, invitando a varios músicos, al maestro de la Jara, al maestro Anzaldi, muchos, para que vinieran a ver cómo se iba desarrollando este proyecto y a su vez buscando apoyo, ¿no? Pero la mayoría no creía que esto iba a prosperar, dado que no tenía la formación tradicional de un conservatorio. Venía por otro lado, estaba integrado a una escuela. Y luego, después ya de mucho tiempo, incluso desde haber fallecido el maestro Peña, Don Fernando retoma esto, y lo más bonito es que él reconoce que se había equivocado en no apoyar a Jorge Peña. Jorge Peña tenía la razón, y ese era el mecanismo, y por ahí había que comenzar todo este trabajo musical con niños en Chile. Y él retoma muy fuerte la parte orquestal, tal y así que crea la Fundación de Orquesta, luego de un viaje que hicimos varios, en que él nos invita a visitar el trabajo que se hacía en Venezuela. Y ahí también nos encontramos con varios profesores que habían trabajado acá en la Serena con Jorge Peña, que por razones políticas tuvieron que emigrar, exiliarse en Venezuela, y trabajaban con el maestro Abreu. Y para mí fue muy placentero y emocionante reencontrarme con Hernán Jerez, que había sido mi profesor de hueá. Y como digo, ahí el maestro Rosa logra darle un gran impulso con mucha fuerza a este movimiento de las orquestas juveniles. Vienen los encuentros, parten en Concepción, con Américo Yusti, luego se hacen en Santiago, en Portomón, Antofagasta, aquí mismo en La Serena. Y con mucha fuerza, mucha gente, y cada vez más gente, más gente, es emocionante recordar el encuentro en Santiago, en ese espacio del Movistar Arena, repleto de niños, repleto, con un trabajo gigantesco, gigantesco, pero que al final, como decía recién, da orgullo y mucha satisfacción poder recordarlo. Entonces yo creo que aquí hay dos figuras fundamentales en el movimiento musical chileno. Jorge Peña, que inicia este trabajo, y luego el maestro Fernando Rosa, que lo retoma con mucha energía, con mucha fuerza, todavía en tiempos complicados y tiempos difíciles para nuestro país. Pero gracias a su capacidad negociadora y, bueno, para poder muñequear, él logra convencer a las autoridades de esa época, el presidente Ricardo Lago, para poder crear este movimiento de las orquestas juveniles. Y hoy día se lo debemos a él toda esta cantidad, ya casi innumerable, de niños que participan de las orquestas, ¿no? Entonces hay dos figuras potentes en nuestra historia musical chilena que ojalá que se les reconozca con la historia, que estén muy presentes, poco a poco nosotros nos vamos olvidando de las personas y yo espero que esto no sean los casos y que tanto el maestro Peña como el maestro Rosa siempre estén presentes en el movimiento musical chileno. José, tú nos contabas que tú tocaste Oboe, pero tú antes tocaste otro instrumento. Lo encontramos en el archivo, una partitura que yo creo que a lo mejor nos podrías explicar en qué consiste. Yo llegué a la escuela motivado por unos amigos y por mi madre a estudiar piano, pero la señora Nela, viva de Don Jorge, me dijo que yo no tenía debo para el piano, por lo tanto me seleccionaron en clarinete. Estuve estudiando un año y medio en clarinete o menos tiempo y Jorge Peña un día me llama a su oficina y me coloca un instrumento parecido al clarinete yo no lo conocía, no sé a cómo se llamaba y me dice, coloque los dedos aquí, coloque allá, sople acá y me dice, ya, usted es el nuevo alumno de Oboe, así que vaya a donde el profesor y le dice que usted desde hoy día es el nuevo alumno de Oboe. Y partí, pues sí, que luchando con un instrumento antiguo con boquillas súper extrañas, raras y me dijo que yo al mes y medio tenía que estar tocando ya la orquesta porque necesitaba una ovesta. Así que me puso esa meta y desde ahí que no me separé más del Oboe. Y tú nos contabas qué les hacían las partituras. ¿Y qué hacían las partituras? Bueno, él siempre estaba peleando y luchando por recursos y entonces tenía que viajar a Santiago constantemente y en los viajes que él hacía, en el trayecto yo iba pensando qué podíamos tocar porque como estábamos recién iniciando no podíamos tocar nada que fuera de una obra nueva o original, ¿no? Entonces él nos hacía los arreglos y en el viaje y en los caminos él nos iba escribiendo. Y en muchas ocasiones como todavía no teníamos la cultura musical no conocíamos la simbología completa entonces nos hacía algunos dibujos para que entendiéramos cuando era piano cuando era fuerte las distintas expresividades que teníamos que tener, ¿no? y eso siempre estaba presente en las partituras que él nos ponía de su propio puño y letra. Así que siempre cuando llegaba le hacía obra nueva y ahí estaba y teníamos que comenzar a entender lo que nos había arreglado lo que nos había puesto. Y siempre había mucha curiosidad por tratar de entender lo que él no había querido decir. Por ahí los chiquillos van a mostrar lo que fue la partitura la que habíamos revisado era de... Una partitura de la Cenicienta. ¿Y que fue escrita para ti? Claro. Una de las obras más recordadas de Jorge Peña dado que fue una ópera que él tomó del cuento de la Cenicienta especialmente para niños. Y tuvo mucho éxito el equipo que él conformó extraordinario porque todo el elenco que trabajó con los actores tuvo un ojo pero clínico para elegirlo. La misma Cenicienta la misma Hada la hermana la hermanastra el gato me acuerdo que era un personaje muy simpático que lo hacía muy bien nuestro compañero Jorge Calleguillo y eso resultó muy bien y la música por supuesto que la música muy bien y no nos costó tanto hacer eso ya lo que nos costaba más era poder mantener la concentración en los ensayos porque para nosotros era nuevo y curioso estar a la espalda nuestra con los actores entonces siempre teníamos la tendencia a mirar hacia atrás y no estar mirando al director que era el maestro Peña así que ahí siempre estaban llegando las correcciones y los retos de concentración pero eso fue un trabajo muy bonito y también gigantesco quijotesco porque con él nosotros hicimos una gira hasta Concepción pasando por el Teatro Municipal de Santiago fue un gran trabajo yo me imagino que tiene que ser un trabajo pero de noches desveladas de él en cuestiones de producción de tratar de hacer los montajes sonografía porque todo eso se hacía a puro pulso con puro esfuerzo no más hoy día no hoy día es más fácil pero en esa época no hoy día se hace con virtual y todo eso pero en aquella época era con cerrucho y palo gracias José Magdalena y tú ¿cuál es la que se te viene a la mente cuando José nos habla del maestro Peña? ¿tú tienes algunos recuerdos del maestro Peña? ¿cosas que tú sepas desde don Fernando que contara del maestro Peña? quiero mandarles saludos a mis amigos a María Fedora y a Juan Cristal los hijos de don Jorge con María Fedora somos amigas nos hemos encontrado es muy bonito es como seguir con la tradición a mí me gustaría ¿sabes qué? Alicia no hablar yo sino que dejar que mi papá hable te voy a leer un trozo cortito que él escribió en el año 79 que fue publicado por la fundación Beethoven en un libro que se llama Entreacto que está aquí que por ahí existe todavía porque eso habla de de cómo él vio a don Jorge y cómo fue su relación con él su nombre fue Jorge Peña cuando lo conocí hacía poco que había sido derrotado en dudosas circunstancias en un concurso en que se designaba el director titular de la Orquesta Sinfónica de Chile sus planes entonces eran constituir una orquesta sinfónica en La Serena su ciudad natal para esa empresa empleaba toda su enorme capacidad organizadora y todo su talento musical y de director de orquesta llegó en momentos a contar con algunos excelentes ejecutantes realizaba temporadas de concierto en que él desempeñaba todas las funciones desde el barrio de la sala la colocación de la silla atrile selección de repertorio contratación de solistas y muchas otras en estas temporadas años promisorios se sucedían con años muy difíciles en que todo parecía fracasar en resumen las actividades nunca se consolidaban de la forma que él esperaba veíamos cómo durante años empleaba sus mejores esfuerzos en conseguir recursos para su orquesta vivía entre autoridades universitarias regionales políticos parlamentarios tratando de conquistarlos para su causa después de muchas jornadas efectuó un viaje a Estados Unidos ahí descubrió otro camino mucho más lento pero que él creyó mucho más seguro su proyecto no fue ya formar directamente la orquesta sino formar una escuela de músicos jóvenes para con ellos constituir en un plazo mediano una orquesta verdaderamente sólida de nuevo empleó todo su recurso en esta tarea que parecía muy promisoria trajo a Estados Unidos métodos de estudio consiguió instrumentos importó a Chile un sistema de enseñanza colectiva desarrollado especialmente en Japón su esfuerzo titánico secundado por algunos entusiastas colaboradores logró el milagro y en su momento la serena llegó a contar con tres orquestas sinfóricas juveniles mientras tanto en Santiago lo contrataban de tarde en tarde para dirigir algunos conciertos por supuesto nunca muy seguido y pese a sus condiciones relevantes jamás se planteó seriamente la posibilidad de darle un cargo estable en la capital naturalmente él era un hombre con demasiadas ideas y eminentemente realizador de las mismas razón más que suficiente para que los burócratas del arte estimaran conveniente tenerlo lo más lejos posible una vez que escuché un concierto dirigido por él me causó una extraña sensación verlo con los ojos cerrados en una especie de éxtasis en verdad no escuchaba los sonidos que nos llegaban a todos sino escuchaba otros sonidos que surgían de su poderosa imaginación una historia ilustra su carácter más íntimo necesitando una casa para sus actividades musicales convenció con largos complicados argumentos a sus camaradas que era necesario tomársela una vez que la toma se llevó a cabo ya lejos de ello y solo frente a sus más íntimos les dijo en verdad mi único partido es el de Bach una tarde de octubre durante un ensayo nos llegó la noticia que estando en prisión había sido repentinamente fusilado unos pocos quedaron indiferentes siempre los hay otros silenciosamente emocionados y nosotros con los ojos llenos con los ojos llenos de lágrimas tratando de explicarnos lo inexplicable su nombre inmensamente trágico quedará para siempre grabado en la historia de la música de nuestra patria eso lo escribió mi papá fue publicado en 1979 ese recuerdo tengo yo cuando él después del golpe militar en septiembre de 1973 estuvo en contacto con la señora Nela Camarda que era la esposa de Jorge Peña Gen hizo una carta que yo la he tenido la busqué pero en este minuto no la encontré en la cual él cuenta el tremendo aporte para la música que significa don Jorge Peña porque la familia estaba buscando antecedentes para sacarlo de prisión y después recuerdo el momento de su fusilamiento recuerdo que fue un golpe muy duro para nosotros muy 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 duro Sí y no solamente quedó grabado en la historia de nuestro país sino también en la historia de las orquestas juveniles Absolutamente nosotros yo me acuerdo en los cursos de dirección que escuchábamos José a veces tú traías algunas grabaciones en las cuales él alentaba a los niños y era maravilloso escucharlo escuchar como 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 era tenían un alma muy parecida en lo que se hace en lo que concierne al trabajo con la orquesta el trabajo con los niños de verdad que era una emoción muy fuerte escucharlos hablar a los niños a los jóvenes cada uno con su forma y el maestro Peña claro tenía una fuerza y una energía y un tesón tremendo y lo que logró fue tremendo Ciertamente Ciertamente fue yo creo que es parte y por eso estamos hoy día acá es parte de nuestra historia parte de nuestro patrimonio parte de las raíces de las orquestas juveniles pero también parte de nuestra historia don Fernando don Fernando como gestor no solo como director sino como gestor ¿qué nos puedes decir? tú ya nos decías que bueno mi papá me dio una mi primer profesor fue en gestión fue el maestro Rosa y yo creo que para todos pero ¿cómo se siente ciertamente en tu caso al ser hija yo creo que la forma de sentir es distinta? bueno hay que saber que él también era abogado casi llegó a titularse abogado le prometió a su mamá que se iba a titular y nunca se tituló le faltó el examen de grado o la defensa de tesis lo volteo la mentalidad leguleya a mí me ayudó mucho y yo creo que a nosotros como hijos grandes de él porque siempre había un tema como una forma de conversar una manera de mirar la vida una forma de analizar los problemas que yo creo que eso es muy imperativo de su forma todo tiene solución todo tiene solución y y y esa resiliencia de de estar buscando solución es súper potente sobre todo en estos momentos de y tiene que ver también con la creatividad y tiene que ver con algo que yo investigué y que es el origen del maestro Rosa el origen de mi papá que es mi abuelo don Lautaro Rosa que fue alcalde de Valparaíso y que tenía características que mi padre heredó aún sin conocer a su padre porque mi papá mi abuelo falleció cuando mi papá tenía 11 meses pero hay tres elementos que yo busqué en la biografía cuando escribí un libro que se llama Lautaro Rosas Cartas a mi abuelo y que son tres elementos que son muy heredados de él de su padre y que de alguna manera nos ha transmitido a sus hijos a los a los seis hijos que tuvo emprendedor así ir para adelante sin mirar para el lado una cosa así pero violenta así como seguir las ilusiones seguir los sueños seguir seguir y en esto de las orquestas queda claro era el tema de las orquestas y vamos a llegar la vocación de servicio hay que pensar que él tuvo una formación cristiana muy fuerte y la capacidad de emprendimiento y liderazgo que son tres características que se que se conjugan en una personalidad súper interesante y que y que don Lautaro también lo tuvo él bueno las personas interesadas de la historia pueden averiguar un poco quién fue Lautaro Rosas para Valparaíso todavía hay mucha gente que dice que fue el mejor alcalde que tuvo la ciudad y y esas tres características fueron determinadas para que él como persona como hombre como artista como gestor como intelectual pudiera hacer lo que hizo y es el tipo de característica que un poco uno echa de menos hoy día en los liderazgos nacionales también decir que yo no sé si él tuvo alguna controversia con Jorge Peña porque yo era chica no alcancé a verla pero sí sé en lo que a mí respecta y en lo que a mí me tocó ver que él fue un gran admirador de Jorge Peña desde que yo tuve lógica digamos gran admirador de la obra gran admirador de su trabajo y y también lo engrandece porque si él estuvo alguna vez en contra o discutió algo con él ser capaz de reconocerlo y decir hey me equivoqué es también una tremenda personalidad y y eso a nosotros como alumnos de él también yo participé en los primeros cursos de dirección y gestión que hizo la FOGI en esos años también nos sorprendía que la personalidad de Jorge Peña siempre estuviera es decir son dos personas que se complementan tremendamente en lo en la mirada en la vocación y principalmente en hacer que la música eh sea un bien para todo Chile como dice él cuando recibe el el premio eh de 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 héroe de la paz o cuando como dice él en su en uno de sus últimos eh discursos necesitamos el desarrollo de la música la cual le da calidad de vida a nuestra sociedad y y él se se la jugó por eso por por hacer que la música engrandeciera nuestro país que Chile fuera un país de músicos que que Chile fuera un país culto que que nosotros pudiéramos acercarnos y el concepto de cultura no como se entiende como en la elite culto no todo lo contrario un país un donde todos tuviéramos acceso a poder enseñar imagínate que nosotros aquí en Coyhaique tenemos una orquesta regional foji tenemos niños que tocan y y llevamos veinticinco años levantando proyectos de educación y y teniendo posibilidad de tener profesores visitantes y eso no habría sido posible si no hubiéramos tenido la fundación no no habría sido posible ciertamente pero en esto de de querer digamos que las orquestas fueran parte digamos de del imaginario colectivo como como tú señalas y quedándome con uno uno de los tres elementos importantes el de emprendedor que más emprendedor que haber formado la orquesta sinfónica nacional juvenil en el 92 con entiendo que eran hasta lo que Claudio Pabez ha sido como es como nuestra Wikipedia de orquestas juveniles y nos contaba que en un principio era una orquesta pensada para 70 y creo que llegaron a ser 120 en algún minuto y digamos que yo diría que es uno de los primeros hitos relevante antes de la fundación de orquestas juveniles y hoy día hay una persona que nos quiere hablar a través de una cápsula tenemos ahí un video que queremos compartir con ustedes Hola a todos soy Jorge Levin planetista soy solista de la Orquesta Filarmónica de Santiago del Teatro Municipal pero lo más importante de hoy día es que soy parte de la juvenil del año 1992 que es la orquesta fundacional del sistema y gracias a quien? a don Fernando Rosas que para mí significa muchísimo en todo momento en la música no solo en esa etapa de mi vida sino que hasta el día de hoy gracias a Dios sigo trabajando en la fundación de orquestas y sigo un poco el legado que hay mucho de lo que aprendimos de él que hoy en día enseñamos lo principal el amor a la música la pasión la valentía de que todo se puede sin mediar obstáculos todo se puede solucionar y así como nos desarrollamos en 1992 en adelante como conocí al maestro Rosa aunque ustedes no lo crean lo conocí cuando tenía probablemente unos ocho años viendo un programa que se llamaba Música Música de TVN que se desarrolló entre los años los 70 al 76 aproximadamente para mi fortuna después cuando comienzo a estudiar Música en la Universidad de Chile ya cerca de los 90 me topo con esta oportunidad y conozco al maestro y quedo en la orquesta y empiezo a desarrollarme muchos amigos muchos compañeros muchos maestros que trabajaban con él y ha sido una vida riquísima en aprendizaje y con una gran responsabilidad justamente hoy en día para continuar con la misión y seguir enseñando que yo creo que yo lo veo un poco así que él es el gran maestro que finalmente impulsa 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 y uno tiene la responsabilidad de continuar del regalo que él nos dio y evidentemente hay muchas personas que tienen esa energía y que tienen esa capacidad así que de alguna manera creo absolutamente en el futuro de la música sobre todo viendo a los niños y de estas nuevas generaciones él estaría muy feliz de conocer a los sim y de dirigirlas sobre todo así que nada lo siento básicamente mi padre en la música y eso es sumamente importante agradecido eternamente con él también conozco a su hija Magdalena que sé que tiene la misma energía y tal vez más así que podemos confiar en que siempre va a haber alguien como decía él que lo mencione en algún artículo que América hace rata de tomar la aposta y de continuar así que somos muchos los que tenemos en nuestras manos en estos momentos la aposta hay un hay un recuerdo importante con él que tiene que ver con este acercamiento completo a lo que significa entrar de lleno con la Orquesta Nacional Juvenil mi primera obra con el grupo orquestal fue la inconclusa de Chuga y con ese trocito que voy a tratar de soplar la obra me despido y le mando un gran gran abrazo y felicidades a todos gracias Jorge por estar con nosotros hoy día tomarte un tiempo para conversar acerca de de lo que ha sido la historia la historia de las orquestas juveniles de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil que nació ahí en Herrera en condiciones totalmente distintas a las que tenemos hoy día muchas gracias ¿qué les pareció José Magdalena? Bueno un besito abrazo a Jorge qué motivo escucharlo claro ese primer concierto tremendo que fue después repetido hace un par de años en una iglesia cuando se cumplió un aniversario de su fallecimiento bueno yo mira tengo tantas cosas que él ha escrito que yo prefiero hablar por él más que yo de hablar ponte tú lo que decía Jorge en la cita también del libro de Entreacto y dice una de mis características ha sido siempre iniciar nuevos proyectos nunca me han faltado guías socios amigos colaboradores y naturalmente también detractores muchas veces he sentido que todas estas iniciativas son efímeras uno de mis guías me dijo una vez América es una carrera de posta corre tu tramo en el momento oportuno quien sabe cuándo y en qué lugar otro tomará el bastón y seguirá adelante que así sea bonito ¿no? bellísimo José ¿qué te pareció lo que nos contaba la intervención que tuvo Jorge Levín clarinetista primer clarinete de la orquesta filarmónica instructor de la orquesta sinfónica nacional juvenil de la FOGI no bien conozco a Jorge hace hartos años hace harto tiempo y sin duda que él ha desarrollado una gran labor al interior de la fundación ¿no? y claro bonitos recuerdos del maestro y con la obra que cierra claro nos dejó un poco inconcluso su obra como el maestro Peña pero creo que de una otra manera mismo Jorge y otros que participamos de este proyecto tenemos esta labor de estar luchando día a día para poder continuar con estas obras que eran estos monstruos de la música chilena como maestro Rosa y maestro Peña ¿no? y claro sin duda que ellos y principalmente don Fernando con esto de la fundación de orquesta ha hecho un gran gran aporte que ha marcado mucho ha marcado mucho de los que se han iniciado a través de las orquestas juveniles ¿no? tanto en la juvenil nacional como tú lo mencionabas que partió tan pequeña y rápidamente fue creciendo creciendo sobrepasar los 100 llegar a 120 o más porque hay todo un trabajo hay una mística hay un esfuerzo hay un desinterés de lo personal nada más que para poder contribuir de poder apoyar creo que tanto el maestro Rosa como el maestro Peña tenían eso que tanto falta hace hoy día ¿no? eso del servidor público el de poder construir poder aportar algo al país y qué mejor que lo hicieron ellos desde la cultura desde la música porque ¿cómo nos cambia la vida con la música? ¿cómo cambiamos a las personas? ¿cómo vemos personas más felices personas distintas niños que tienen problemas con la sociedad ¿cómo van cambiando a través de esto de la música? a mis largos años de participar en esta actividad lo he podido ver montones la verdad que es cierto y este trabajo lo han lo han iniciado ellos y nosotros claro lamentablemente ellos tal vez no pudieron ver los frutos ¿no? pero decía que nosotros hemos tratado de poder seguir desarrollando estos proyectos de que hayan podido seguir continuando creciéndose y de alguna manera creo que se ha logrado tú Alicia decía claro la fojita es chiquita pero si uno mira hacia atrás a cómo empezamos claro hoy día se ha avanzado se ha avanzado hay espacio hay instrumentos hay donde poder conseguir una una partitura donde poder conseguir una cuerda donde conseguir una boquilla en los tiempos nuestros tener una partitura significaba copiar la mano tomar otra que te la prestaba tu propio profesor y tú la tenías que copiar hoy día los chiquillos apretan un botón y tienen miles de partituras el avance tecnológico pero también gracias al esfuerzo que se ha colocado para poder tener esto porque claro está la tecnología hay avance pero si no hay alguien que lo pueda lograr tener los recursos para poder obtener eso y creo que estas dos personas fueron grandes luchadores para esto y hoy día Chile tiene una cantidad de músicos uno mira las orquestas profesionales en Santiago en regiones un gran porcentaje de los músicos que hay allí se han iniciado en estos sistemas de orquesta juvenil un saludo a Jorge un afectuoso saludo me alegra haberlo podido ver acá a través de la pantalla me alegro que todavía esté colaborando ahí en este en este movimiento de la orquesta juvenil oigan ustedes ustedes dicen algo que es súper que es súper cierto o sea todo esto no es casualidad el hecho de que claro hoy día tenemos mucho más recursos pero yo me acuerdo Balmacea 1215 yo no sé casi si se acuerdan ustedes primer curso de gestión cultural que se organizó y que de fondo y de fondo fueron llamados o convocados llegaron en todo caso igual por inscripción pero convocados de distintas regiones un Pablo Matamala una Claudia Uribe una Isolda la Karina Celaya Alejandro Meléndez no quiero ser injusta pero la verdad que no me acuerdo de todos los nombres y seguramente ustedes tienen ahí van a traer un poco a su recuerdo gracias a la Fundación Andes y a este proyecto que teníamos de programa de orquesta a través de la Fundación Beethoven y ahí fue donde empezamos con las postas así como de verdad ya si vamos a hacer esto eduquémonos porque teníamos a Don Fernando tú decías el maestro Peña son ellos eran líderes eran líderes innatos pero todos los demás tenían que aprender entonces ¿se acuerdan un poco lo que pasaba ahí en Balmaceo S15 subir esos seis pisos en un lugar donde el ascensor nunca funcionaba donde yo me acuerdo que el maestro iba por cada uno de los pisos fumando y se paraba a fumarse un puchito y donde ahí se juntaban todos primero gestión y después con y después dirección que lo hacía Alejandro ¿se acuerdan? el mismo maestro también hacía clase de dirección me acuerdo con la sin falta de Beethoven ¿te acuerdas? Sí yo recuerdo haber participado en los primeros cursos justamente haciéndolo el maestro maestro Rosa los primeros cursos los hizo él y ahí participábamos varios muchos de los que hoy estamos repartidos gracias como dices tú a la Fundación Andes yo también tuve una beca gracias a la Fundación Andes para ir a hacer un curso de dirección a la a la Universidad Nacional de Cuyo en Buenos Aires con el maestro Escarabino junto a Alejandro Meléndez y a de Negri estuvimos yendo allá y todo eso lo conseguía el maestro Rosa ¿no? y pero claro esos recuerdos que haces tú Alicia de ahí en Balmaceda son son muy históricos y además enriquecedores porque claro llegar arriba al quinto sexto piso era agotador y cuando había orquesta había que subir todos los instrumentos y todo el cuento ¿no? y era de mucha camaradería porque compartíamos mucho ¿no? no era tan solo la clase yo recuerdo que los organizaba los días sábados para que los que éramos de regiones pudiésemos participar pudiésemos asistir eran los sábados la tarde domingo por la mañana entonces el día sábado terminábamos muy tarde de noche y el domingo salíamos corriendo a tomar el bus para poder regresar porque era muy intenso de mucha conversación de mucho compartir ahí ya se estaba compartiendo las músicas las partituras para las orquestas las ideas los proyectos fue muy enriquecedor todo ese tiempo sin duda ¿no? sí sí no sé me gustaría como también junto con lo que dice José me trae muchos recuerdos porque yo viajaba de Coyhaique a esas clases y después me iba con él a la casa y fue una época muy fundacional muy muy importante de mucha conversa de mucha discusión de mucho de mucha construcción de muchas ilusiones de muchos sueños de bueno y lo vemos ahora con las orquestas y con lo que me gustaba es que había un grupo súper fuerte de camaradería muy grande lo que dice José ahí nos hicimos amigos y son amistades que cuando nos encontramos siempre hay tanto cariño tanto recuerdo tanta energía tanto afecto y eso es muy muy bonito sí bueno precisamente a propósito de la fundación Andes que ustedes también partieron a a Venezuela a ver y aprender del maestro Abreu o sea aquí estamos hablando de íconos pero que son potentes para las orquestas juveniles es que eso fue impresionante porque íbamos a un grupo fue un proyecto que presentó Claudio Pavea la fundación de fundación Andes bueno la fundación Andes fue muy significativa para todos nosotros y ahí tengo que acordarme de Rodríguez de Hernán Rodríguez que era un tremendo motor hay que mandarle saludos porque también es otro patrimonio un abrazo el pucha que nos ayudaba como proyecto no sé yo puedo contar de Coyay que en esa época nosotros tuvimos convenios con la Universidad de Chile y la primera generación que existe de músicos profesionales Coyayquinos a nivel nacional partieron gracias a la fundación Andes siendo evaluados por la Universidad de Chile que venía cuatro o cinco veces al año a tomar exámenes y todo imagínate en esa época y entonces fue bueno y ese viaje a Venezuela la primera vez que llegamos y teníamos que turnarnos de saludar a la orquesta subiendo al podio y me acuerdo que a mí como yo iba como un poquito representando a mi papá y todo eso como directora también me tocó pararme adelante y era como pararse adelante del podio delante de toda la orquesta y llorar y llorar y después poder hablar así era como fue muy impresionante esa experiencia viajamos el Macho Obreu nos puso un avión viajamos por todo Venezuela nos recorrimos los lugares más increíbles y nos impregnamos de la mística y del entusiasmo y de la pasión que tenían los directores allá los niños el ambiente fue maravilloso maravillosa experiencia sí sin duda yo para mí fue una experiencia que me marcó mucho porque el poder ver ese trabajo que también fue tomado desde la idea de acá de Jorge Peña Maestro Obreu lo tomó desde los inicios que tenía Jorge Peña en su proyecto de orquesta juvenil e infantil y claro fue un viaje tremendo viajamos casi por todo Venezuela recorriendo y conociendo los núcleos que le llaman ellos y pero ellos la ventaja que tenían ellos que tenían un tremendo apoyo tenían los petrodólares muy bien en aquella época entonces uff no no tenían pobreza muy buenos instrumentos muy buenos profesores entonces realmente creo que a nosotros nos marcó mucho además que fue un grupo muy especial porque era un grupo bien representativo que íbamos de regiones de Santiago en que algunos no nos conocíamos pero ahí nos hicimos amigos ahí nos conocimos ya en ese viaje fue muy muy bonito yo nunca me voy a olvidar cuando vimos una de la orquesta infantil ¿no? en que estaban haciendo la Nuevo Mundo de Borja un pergenio chico que le quedaba colgando los pies en la silla y tocando el solo con el corno inglés en ese segundo movimiento maravilloso no pero era de era de llorar ver a esos cabros tocar como profesionales no realmente un proyecto que tenían en un barrio muy difícil muy complicado de mucho problema social pero los niños como tocaban o sea realmente fue un viaje muy bonito y partió del maestro Peña porque después o sea perdón del maestro Rosa porque después de eso vino ya la formación de la fundación tengo entendido si mal no recuerdo a mí me gustaría compartir un pensamiento mira eso es algo que él dijo cuando recibió la distinción héroe de la paz de la de la universidad Alberto Hurtado y él él dice que gracias a una invitación de José Abreu viajé a Venezuela integrando una pequeña comisión encabezada por el ministro de educación de la época don Ricardo Lago durante ese viaje pude aprender lo que se podía hacer enseñando música a niños a través de las orquestas sinfóricas infantiles mi imagen hasta ese momento era que dicha formación más que nada se refería a crear un adiestramiento mecánico para la interpretación instrumental que permitía a los niños tocar algunas obras sin formarse adecuadamente como intérprete muchos ejemplos nos obligaron a cambiar esta visión y a comprender en su magnitud lo que significaba esta iniciación musical a través de la orquesta lo que hay lo que hoy en nuestro país suman 263 a lo largo del territorio hoy día son 500 con ello para mí se cerró el círculo de actividades con la vista con la vista en el futuro y volviendo a encontrarme con el padre Hurtado contento señor contento ayudaremos para que nuestro pueblo que creíamos callado y silencioso se convierta en una comunidad entusiasta y llena de esperanza ahí ahí está diciendo está diciendo yo me acuerdo de esa época en que después del viaje con el maestro el encuentro con el maestro Obreu que es un maestro que nos marcó mucho a todos yo hice eso es como paréntesis dentro de todo este proceso yo estudié gestión cultural con la universidad de Barcelona y mi tecina tuvo que ver con digamos fue el movimiento de orquesta infantil y juvenil de Chile y me tocó la alegría de poder conversar con el maestro Obreu en la visita que él hizo en Viña con la orquesta nacional juvenil esa gira que tú te acuerdas Ali que estuvieron en Santiago y estuvieron en Viña y el maestro Obreu ahí habla de que en el fondo y ahí había una concordancia cómo se juntan estos líderes el maestro Jorge Peña el maestro Rosa el maestro Obreu de cómo cómo llegar a la música a través del camino de la música y esa experiencia es muy muy impresionante porque cuando uno escucha las grabaciones que llegaba por ejemplo a esos cursos de ahí en Balmacia Ocequín a veces José llevaba esta caseta ¿te acuerdas José? de los discursos que hacía don Jorge y los instaba a estudiar a encontrar el camino de la música y desarrollarlo en forma seria el maestro Obreu cuando lo escuchamos hablar llegar él dice la afinación es un gran acuerdo esas son palabras muy espirituales no son solamente musicales y eso es lo que nos convierte a todos un poco en hermanos y eso es lo que constituye este patrimonio que es tan valioso y que trasciende trasciende lo lo político inmediato tiene una una mirada mucho más amplia mucho más y por eso tenemos tan cerca también a don Jorge al maestro Rosa al maestro Obreu que ya no están en este plano terrenal pero están con nosotros en nuestro corazón en nuestra experiencia como ejemplo o sea tú tienes toda la razón y es lo que dice José o sea ustedes cuando fueron a Venezuela fue un antes y un después o sea cuando llegaron no eran las mismas personas y cuando llegaron ciertamente tomaron la aposta yo creo que con mucho más con mucha más garra de poder desarrollar el movimiento yo los escucho hablar y me acuerdo perfecto y como dijo José todavía no éramos fundación cuando ya fuimos fundación gracias a al presidente Ricardo Lago parte esta fundación parte pensando que partimos en una oficina de dos por dos cuando vinimos a ver la Casa Amarilla cuando ya éramos fundación partimos desde desde la oficina de la Beethoven en Providencia y nos vinimos a Balmacea 1530 y vinimos a ver la Casa Amarilla se llamaba Casa Amarilla porque era de color amarillo y pintada de color amarillo y era un edificio o sea después de estar en una oficina digamos hacinado llegamos a un lugar de dos pisos que tenía tenía espacio para salas de ensayo tenía espacio para oficinas bodegaje entonces nos paramos en la placita que está aquí afuera los que conocen la fundación y si no www.fogi.cl y ahí van a ver hoy día cuál es en la fundación ya de otro color y don Fernando que es muy alto tu papá yo mido un metro cincuenta y tres y don Fernando mira para abajo y me dice ¿tú crees que vamos a poder llenar esto? y claro era enorme o sea no había nada 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 de nada y nosotros la verdad que pensábamos que al principio esto era muy grande pero fue una explosión una explosión de mucha gente de mucha de mucha gente de Mireia Alegría de Tilda de Álvaro de hay una montonera de gente que empezó a creer en este proyecto y la fundación no era una fundación digamos de Estado era una fundación que le pertenecía a cada uno de los que estaba apoyando y lo digo con mucha emoción en el mes además del Día del Patrimonio en el mes de la FOGI porque este es el mes de aniversario de nosotros entonces desde esta Casa Amarilla empezamos a tener digamos a través de convenios digamos espacios en cada una de las regiones con muchas universidades que nos prestan espacios pero yo creo que este movimiento fue tomando digamos fue tomando fuerza primero porque las personas creían en lo que estaban haciendo y creían en este modelo que transforma vidas como decía José como partió diciendo nosotros lo veíamos en los encuentros yo no sé si se acuerdan de los primeros encuentros de estos encuentros pero apoteósicos de donde salían y salían y salían y salían niños y llegaban y llegaban buses y antes de los ensayos de los grandes ensayos o del mismo concierto que los que nos estaban los que estábamos detrás del escenario veíamos que eran 250 violines primero otros 200 y tantos violines segundos yo no sé si se acuerdan de eso ustedes claro el 2002 fue Viña la delegación claro nosotros íbamos con la delegación de Coyhaique y para que no se perdieran porque había niños que no habían salido nunca la primera vez que salieron de la ciudad de la región en avión fuimos a Isla Mancera que organiza todavía Pablo Matamala imagínate después de un curso de gestión y los niños no habían tomado nunca un avión habían varios y de esos niños hoy día hay varios que son profesionales imagínate el proceso y los vestimos con chaquetas tipo amarillo ganario para que no se perdieran pero estábamos en el hotel yo ahí tengo una anécdota muy buena pero tendría que contarla pero eso refleja cómo era mi papá mira yo estaba en ensayo con los niños preparando porque teníamos que tocar tocamos en Puchuncabí me acuerdo ahí también hay una experiencia súper linda un saludo a la orquesta infantil de Puchuncabí yo le dije a los niños niños nosotros vamos a trabajar vamos a a trabajar no vamos de vacaciones así había que como aleccionarlo y entonces llegamos al foyer del teatro del hotel y él muy serio me dice en la tarde tenemos una reunión se digo pero papá de qué reunión si la comisión no ha dicho nada los directores no tienen usted organice su orquesta porque tenemos reunión entonces yo me fui ya dejamos todo bien organizado con los niños y todo y esto lo he contado muy pocas veces y me fui bajé como en en ropa de reunión al hall y me dice vaya a cambiar su ropa y por qué papá le digo porque vamos a ir al casino entonces fue como pero eso esas idas eran muy a él le gustaba pero eran una idas al casino así súper cinco mil pesos cada uno listo se acabó la plata nos vamos para la casa así era una cosa muy infantil muy pero refleja mucho su personalidad lúdica porque además era muy lúdico fue un papá muy lúdico nosotros siempre contábamos teníamos teníamos cuando niño él tenía una dita en la avenida Perú piensa que nosotros vivimos en Viña cuando éramos chicos y la dita le contaba cuentos y después llegaba a la casa y nos contaba los cuentos era siempre muy lúdico entonces esa anécdota de Viña fue impresionante dos mil cuántos habían dos mil quinientos niños yo me acuerdo que la fila de cellos primeros segundos violines que me tocó organizar eran como doscientos cincuenta profesora se me cortó una cuerda no importa toque con la otra era un nivel así había niños de todo Chile millones de niños fue la locura y los encuentros en general siempre fueron muy emocionantes y para los niños muy marcadores de vida hay muchos niños que hoy día desarrollan su labor profesional como músicos partiendo de ahí de esas experiencias si yo quisiera agregar dos cosas en relación a lo que decía Alicia a cómo se inició este proceso partiendo de la Casa Amarilla y en toda la gente que de las que hemos ido participando yo creo que hay una cosa súper importante y que ha sido como clave en esto es la responsabilidad del maestro Rosa en el sentido de ese ojo que tenía él para constituir equipo buscaba las personas así ya o sea yo creo que invitaba a la persona porque sabía que le iba a funcionar yo miro veo de todos los que hemos estado participando de los que nos iniciamos estamos todos no hay nadie que se haya ido que haya dicho no esta cuestión no servía esta cuestión no yo estaba equivocado no entonces pero es una cuestión del maestro el maestro Rosa que él tenía ese ojo para buscar las personas que le iban a colaborar y que iban a estar trabajando en su equipo y también lo que tú decías lo que ustedes decían de los encuentros o sea claro el encuentro de Viña del Mar gigantesco pero cuando partimos en Concepción con los encuentros de América también éramos cinco o seis orquestas pero era mucha gente ya porque estábamos partiendo estábamos recién iniciando esto entonces el coordinar los famosos conciertos finales con la gran orquesta que nosotros le decíamos a América esto no va no va a servir no si esto no se puede y América también con su tesón sí 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 en la gran ayuda de Pablo Matamana Claudio Pave siempre ahí detrás apoyando y bueno yo recién hacía mención al encuentro de Santiago el de Puerto Montt el que nos tocó organizar y vivir aquí en Serena pero yo tengo varias anécdotas cuando los chiquillos se nos arrancaban a la playa en la noche uno con urgencia a cirugía siempre nos dejaron muchas historias anécdotas los encuentros el último que se hizo en Antofagasta apoteósico o sea reunir cuantos cabros miles ahí en esas ruinas para poder coordinarnos organizarnos mantenerlos en un buen comportamiento al interior de un regimiento que tarea titánica pero hoy día nos reímos y porque al final todo salió bien y como decía en delante esto ha sido de una de un aporte a a los chiquillos ¿ya? y no tan solo a los chiquillos trasciende trasciende a la familia yo recuerdo y haberlo vivido presente cuando nacían estas amistades de familia en que después luego se conocían se visitaban ¿ya? los niños llegaban a una ciudad eran acogidos por una familia luego ellos se visitaban y realmente ha habido toda una cuestión social también al interior de este movimiento y creo que eso también hay que rescatarlo y gracias a la gente a los colegas que han participado y que han apoyado a todo esto creo que no puedo dejar de mencionar a Guillermo Riffo Guillermo Riffo que es un gran colaborador para el comienzo haciendo sus arreglos para las orquestas que al final se constituían en himnos ¿ya? entonces también un gran colaborador Guillermo ¿no? un gran abrazo un gran saludo para una gran persona así que quería agotar eso ¿no? desde el punto de vista de cómo el maestro Rosa veía a las personas que podían integrar sus equipos y el gran aporte que han sido los encuentros porque sin duda eso ha sido tremendamente motivador para los niños los jóvenes que en un minuto se decidieron a ser músicos hoy día tenemos hartos músicos no tan solo acá en el país sino que también en el extranjero que comenzaron se iniciaron en el movimiento de orquesta juvenil sí tú tienes razones José este movimiento te ascendió mucho más de lo que yo creo que incluso el maestro Peña el maestro Fernando Rosa pensó nosotros estamos llegando a la familia hoy día piensa que la FOGI está haciendo ensayos online clases a través de cualquier de estas mismas plataformas y otra persona que también está vivía así como estuvo Jorge que partió digamos en esta primera generación digamos que tomó las postas del trabajo en gestión cultural es una amiga una amiga de siempre los invito a ver quién nos está saludando hola comunidad FOGI soy Claudia Iribe hoy vivo en Magallanes en Punta Arenas y quería saludarlos para el día del patrimonio contándoles que yo soy de la vieja escuela de la FOGI discípula de don Fernando Rosas de los inicios de la FOGI con quien aprendí muchas cosas una de las cosas que él siempre decía no se dejen estar estudien siempre estudien no subestimen a los alumnos ni por muy niños chicos que sean porque de repente puede haber uno ahí que salte y yo he estado siempre constantemente tratando de capacitarme bueno cursos de dirección orquestal cursos específicos para niños chicos porque mi especialidad son las orquestas infantiles y los niños pequeños en violín viola etc y contarles que bueno en aquellos años el año 2000 yo empecé con esto de las orquestas el año 1999 y en el año 2000 hubo un gran encuentro en la quinta región que fue me acuerdo la quinta Vergara una gran orquesta donde eran tantos los niños que quedaban hasta detrás de bambalinas casi tocando y mi orquesta le tocó ser la anfitriona en el teatro municipal partimos me acuerdo éramos poquitos y era nuestro primer concierto las niñas estaban muy ansiosos así concierto ya más formal y más elegante fue muy bonito muy emocionante y luego después hubo una recepción en el palacio de gobierno con don Ricardo Lago doña Luisa nos recibieron muy bien a todos los directores estuvimos compartiendo y otra cosa que me dejó don Fernando y la Fogi hasta el día de hoy es que nos entrelazáramos entre nosotros como directores hiciéramos una sola la comunidad a través de todo Chile y hasta el día de hoy tenemos muy buenos amigos entre directores y nos compartimos partituras experiencias nos ayudamos nos apoyamos y eso es impagable es único bueno esa era mi anécdota y mis cosas que puedo rescatar que recuerdo de aquellos años cuando empezó la Fogi y aquí haciendo patria desde Magallanes los saludo chao ¿qué les parece haber escuchado un bonito recuerdo? sí bueno con Claudia estuvimos hace poco juntas en en Santiago en la reunión de directores de la Fogi y es muy emocionante verla yo he estado también en Punta Arenas con ellos y bueno es un regalo en realidad lo que dice José es verdad los que somos de esa generación seguimos cada vez que nos encontramos es un regalo encontrarse conversar estoy pensando en la Jimenita García por ejemplo son regalos y estamos en contacto y como dice Claudia compartimos partituras seguimos soñando con Pablo Matamala nos tocó compartir también ser directores regionales de cultura hemos seguido aportando desde nuestras áreas desde la música desde la gestión y eso y eso es el legado del maestro Rosa estas generaciones que siguen tú misma por Alicia cuando empezaste en la fundación y hoy día y todo lo que nos ha tocado vivir en este largo camino también también pensar en la señora Luisa Durán cuando ella asumió la dirección y que ella estuvo también en la fundación de orquesta estuvo en el proceso fundacional don Ricardo Lago conversábamos mucho en esa época con mi papá donde tendría que alojarse esta institución que estaban haciendo y se buscaba lo mejor para el futuro cuando siempre él pensaba que nadie tenía que ser imprescindible y como dice José la necesidad de constituir equipos y equipos potentes que fueran capaces de mantener su legado y la visión que compartíamos todos de cómo se podía trabajar el tema de las orquestas en Chile y de cómo se podía de alguna manera hacer que la música como dice él nos hiciera un país musical como nuestros niños pudieran ser músicos y como dice también José muchos músicos que están en el extranjero hoy día estudiando trabajando que nació y que recibió por primera vez su instrumento gracias al programa de orquesta infantil y juvenil en distintas generaciones Sí un saludo a Claudia yo la conocí en esto de la orquesta en los encuentros corriendo para allá corriendo para acá como decía Magdalena recién buscando una cuerda tratando de arreglar un chelo que el puntal se entró y había que sacarlo que el puente que el alma con todas estas cosas de emergencia ahí nos conocimos con Claudia una gran persona una gran música muy colaboradora muy trabajólica todo mi mi reconocimiento y mi mi saludo hacia ella y bueno y que mejor como dice ella lo siento patria allá en Magallanes en una de las zonas de Ventura al igual que Magdalena por esos lados así que mi reconocimiento y un gran saludo a Claudia que ha permanecido por harto tiempo en esto de las orquestas juveniles yo creo que cuando uno llega a esto es por amor uno se enamora de esto y es muy difícil dejarlo porque aquí realmente uno no tiene horario no tiene no pone cuestiones de dinero ni nada o sea en los encuentros se trabaja 24 horas cuando tenemos ensayos no estamos pendientes preocupados de qué hora es que me tengo que ir o qué no o sea estamos totalmente dedicados a este trabajo con el cual nos casamos nos casamos o sea yo he dicto gran parte de mi diario vivir al trabajo de la orquesta contactándonos trabajando con los niños viendo qué falta que hay que hacer una encuesta que hay que preguntar qué pasa cómo están ahora con esto cómo están con su familia y estamos ahí pendientes de ellos y tratando de poder ayudarlos y solucionar algún problema que tengan entonces hay veces que la naturaleza no nos juega muy a favor y nos viene algún temblorcito fue este algún terremoto preocupado por ellos por su familia contactándonos con los con los directores de las orquestas bases qué les pasó hace poco nosotros tuvimos acá un maremoto donde tuvimos algunos chicos que se vieron perjudicados preocupándonos de que pudiesen recibir alguna deca especial en ayuda de ellos y de su familia y eso se hace y lo hacemos todo porque por el compromiso que tenemos como digo que nos hemos casado con esta hermosa actividad que es la música sí y otra persona que en realidad no es otra persona es la persona que nos convoca una de las personas que nos convoca y que nos dejó como dice José que nos eligió que que pensó en 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 cómo iban a seguir esta aposta es don Fernando o sea él fue el que pensó en cada uno el curso de gestión cultural el primero no fue casualidad la contratación de todas las personas que vinieron a llenar Carolina González Cristian Elvangue Loreto Díaz Vala Sofía Valenzuela tantas personas que Juan Pablo Aguayo tantos que que estuvieron en esos primeros inicios que empezaron a llenar esta esta casa esta casa donde no habían áreas entonces partíamos como formando un área y llegaba alguien que venía con un poco más de formación y se hacía cargo y ahí todos los demás hacernos cargo de cómo esto con una tremenda responsabilidad cómo esto se iba llevando a cabo y cómo lo podíamos hacer de mejor forma desde desde cada una de las regiones entonces los invito a escuchar a alguien que que siempre es un gusto escucharlo cuando yo llegué después de un viaje a Venezuela con el ministro de educación Ricardo Lagos el año 91 y comencé a hablar de orquestas juveniles todos dijeron el Rosa se volvió loco y curiosamente he hecho una de las cosas si no yo nada hemos hecho una de las cosas más importantes de la música en Chile este movimiento de orquestas juveniles e infantiles partió de la nada existían tres o cuatro orquestas el año 92 que empezamos el gobierno nos ayudó hay que decirlo el presidente Elwin nos ayudó con tres pesos cuarenta porque siempre la plata la música es de esa escala nunca son grandes fortunas el fútbol tiene más por razones obvias nos ayudó hicimos un poquito en el norte un poco en el centro un poco en el sur y esto comenzó a nadar a navegar como una bola de nieve ¿por qué? porque realmente la gente se ha dado cuenta que las orquestas de jóvenes y de niños es una muy buena cosa los jóvenes y los niños no solo aprenden música mejoran en historia en inglés en matemática y en castellano y mejoran en todas las pruebas sea las pruebas de niños de enseñanza básica como de los niños de enseñanza media todos con la música con el grupo se integran se hacen amigos un muchacho que toca en orquesta ya no es un solitario como hay tantos niños en nuestro medio ni tampoco es aficionado a la droga ni al alcohol y tratamos que fumen lo menos posible porque el cigarrillo dicen que hacen la música es un lugar de encuentro es la frase que hemos inventado que es una frase hermosa está por encima de la política está por encima de todas las creencias la música permite que la gente se encuentre los que trabajamos en esto trabajamos sin ninguna duda nosotros hemos dicho que vamos a trabajar en esto hasta nuestra última gota de sangre creemos en esta tarea y somos felices de trabajar en aquello en lo cual creemos muchas gracias a ustedes siempre es bueno escucharlo ¿no? y siempre con esa cosa lúdica que tiene tiene eso es muy emocionante escucharlo siempre mirar las cosas que escribió en realidad no sé si ya estamos por terminar nos vamos a despedir porque me gustaría terminar con algo que él escribió en este mismo libro y dice hay quienes creían que las brujas se aventaban con una rosa que con una sonrisa los niños se entregaban fácilmente que lo que ellas amaban eran inmortales que las nubes se despejaban en un abrir y cerrar de ojos el día que no creyeron más se entristecieron profundamente cuando comiencen a creer que los ríos suben y no bajan que los intentos son más fuertes que los hechos que un paso adelante derriba la más poderosa fortaleza que un gesto valeroso tiene más fuerza que todos los mares la sonrisa volverá a sus rostros que bello que hermoso que hermoso que hermoso hermoso gracias Magdalena sí él era un poeta además era un soñador en realidad un soñador yo creo que nosotros estamos en este espacio tan afectuoso también porque él era un soñador y nosotros y nos permitió soñar en esos encuentros llorábamos siempre ¿te acuerdas José? cuando empezaba México a dirigir la primera canción y todos los colegas a lágrimas vivas me estaba pensando también en el espíritu de cooperación que teníamos entre todos nadie estaba pensando esto es mío esto es tuyo nadie estaba pensando este niñito no es de mi orquesta éramos un equipo éramos un equipo tremendo y eso esa herencia es maravillosa yo se le agradezco a él todos los días de mi vida el poder entender la vida de esa manera no como una gran competencia sino como un gran como una gran colaboración y no puedo dejar de saludar a Alejandra en este espacio porque ella ha permitido que hagamos este programa y que estemos hoy día reunidos conversando como secretaria ejecutiva de la fundación hoy día como directora ejecutiva es importante también pensar y agradecérselo como espacio como memoria oye sin duda que es emocionante escuchar al maestro en esas palabras que son tan ciertas que fue de una lucha que él inició peleando con los políticos consiguiendo recursos y a través de hoy el fútbol tiene más dinero que la música pero como dice él así es y claro hemos estado acá hemos seguido acá en esto porque hemos creído en este proyecto en el que claro participamos de él por la gran camaradería que hay el gran compañerismo que hay o sea yo te presto una partitura yo te presto una obra hazla con tu orquesta no importa que yo la esté haciendo en los encuentros quien dirige ella dirige tú no dirige tú compartamos yo dirijo un movimiento tú diriges otro o sea yo no recuerdo que hayan habido peleas por querer dirigir y estar delante de la gran orquesta ¿no? siempre como dice Magdalena mucho compañerismo ayudando con los niños colocando atribles colocando sillas siempre se me viene a la cabeza el que encuentro en Santiago colocábamos sillas quitábamos sillas colocábamos a Chile quitábamos a Chile entraban niños salían niños porque nada se había hecho antes así y teníamos que improvisar también entonces pero con una gran colaboración con un gran espíritu de querer ayudar yo les quiero agradecer que me hayan invitado a participar de esta conversación por el día del patrimonio que sin duda esta institución es un patrimonio de Chile porque en ella se refleja todo Chile están muchos niños muchas familias están al interior de ella y muchos colaboradores están los directores de las orquestas bases los directores de las orquestas comunales los coordinadores de esas orquestas los papás que están muy dispuestos a apoyar que van a hacer un té que van a hacer un café que llevan un sanguchito para los niños para el ensayo en los lugares que son fríos donde no está el espacio adecuado porque es un salón donde entra todo el frío todo a veces húmedo y están muchos papás muchos están colaborando porque también creen de este proyecto y les gusta participarnos así que mi agradecimiento Alejandra también por darnos este espacio ella como directora ejecutiva nos ha dado muchas facilidades de poder participar de poder seguir en este movimiento y gracias a ella gracias a ustedes Magdalena Alicia por compartir esta tarde de muchos recuerdos de muchas emociones y que nos cargan de más compromiso y de querer seguir haciendo esfuerzo sacrificio por seguir participando y ojalá que algún día en algún lugar importante están estos monstruos que digo yo de la música como ha sido el maestro Jorge Peña y el maestro Fernando Rosa ¿no? que no nos olvidemos que las nuevas generaciones sepan quiénes son hay una tarea ahí que tenemos pendiente de poder difundir el legado y lo que ellos construyeron así que gracias chiquillas saludo a la distancia de acá de La Serena la región de Coquimbo confinados por ahora pero con mucho cariño un abrazo virtual que estén muy bien cuídense solo decir para los que están en casa que hoy día las 500 orquestas tuvimos un ratito unidas un ratito unidas para contar acerca del patrimonio vivo vivo a través de las historias que nos cuentan vivo porque el maestro Peña el maestro Fernando Rosa están en cada una de las orquestas el legado de ellos se hace carne a través de cada uno de los coordinadores de las orquestas comunales de todas las apoderadas y apoderadas que acompañan inclusive de los niños a lo mejor no todos no todos saben quiénes fueron pero espero que esta tarde pudieran compartir un poco desde la emoción que a nosotros nos invade de hablar de estas cosas sobre dos personas que son íconos íconos para el movimiento de orquestas juveniles el patrimonio está vivo siempre y cuando nosotros hablemos de aquellos y hoy día esta historia no termina porque en realidad todos los que están en casa todos los niños los niñas los jóvenes los profesores los directores los coordinadores los sostenedores todos son parte de esta invitación a seguir construyendo la historia de las orquestas juveniles un abrazo cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad cariño chao chao y nos vemos chau chau Gracias por ver el video.